El campo magnético es una perturbación en el espacio alrededor de objetos materiales que tienen una propiedad especial, la cual se explicará paulatinamente en el desarrollo de este video. Observen la naturaleza dipolar de la que son ejemplos. El núcleo de la tierra, un imán o una brújula, que no es otra cosa que un imán en forma de aguja. Se dispone de un imán y limadura de hierro y se esparce limadura de hierro a su alrededor sobre una hoja de papel. A continuación le haremos unas preguntas. Le invitamos a que ponga en pausa el video y a que responda en la hoja de trabajo. ¿Cómo se organizan las limaduras de hierro alrededor del imán? ¿Cuál es el patrón que sigue? ¿Puedes identificar la orientación de las líneas de campo magnético? Con estos ejemplos de generación de campos magnéticos surge el siguiente interrogante. ¿Qué origina este campo magnético? Para responder a este interrogante nos planteamos las siguientes preguntas que puedes responder en la hoja de trabajo. ¿De qué está constituida la materia a nivel microscópico? A diferencia de la masa y el spin, ¿qué otra propiedad intrínseca poseen los electrones? ¿Cuál es el estado de movimiento de los electrones alrededor del núcleo en los átomos? La carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético a su alrededor. De acuerdo al signo de carga eléctrica y la dirección de la velocidad, se utiliza la regla de la mano derecha. Para la carga positiva, el pulgar apunta en el sentido de la velocidad, es decir, el eje Z. La rotación de los otros dedos indica la orientación de las líneas de campo alrededor de la carga en movimiento. En el gráfico, esta orientación de las líneas de campo magnético es antihorario. En el plano YZ, los puntos significan que las líneas de campo salen del plano YZ y las X que entran al plano. Las cargas eléctricas con signos negativos orientan sus líneas de campo magnético en sentido contrario a las positivas. Por lo tanto, las líneas de campo para esta polaridad de carga eléctrica se orientan en sentido horario. Observen la separación entre las líneas de campo magnético y respondan las preguntas 5 a 7 de la hoja de trabajo. Ahora se explicará a nivel atómico cómo se origina el campo magnético. El siguiente ejemplo es un ejercicio mental. No es que los electrones en el átomo siempre se muevan así. Suponga que los electrones en el átomo de la figura se mueven en sentido antihorario. Dibuje las líneas de campo magnético debido a cada electrón con una X o un punto en función de sí, respectivamente, van entrando o saliendo del dibujo. Ahora le haremos una nueva pregunta que puede responder en su hoja de ejercicios. En este átomo, ¿hacia dónde van las líneas de campo resultantes? Se puede decir que el átomo produce unas líneas de campo magnético neto debido a los electrones en movimiento. Como hemos visto, una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. En los conductores metálicos, el flujo de electrones, es decir, las cargas eléctricas en movimiento, definen una corriente eléctrica. Responde la siguiente pregunta. Las corrientes eléctricas que circulan en cables conductores generan campo magnético en su entorno. Ahora, estudiaremos cables con corriente eléctrica con diferentes configuraciones. Ahora vemos un cable eléctrico rectilíneo con corriente. El sentido convencional de la corriente eléctrica es como si las partículas cargadas positivamente viajaran en el mismo sentido de ésta. Si aplicamos la regla de la mano derecha, la orientación de las líneas de campo eléctrico se orienta como vemos en la parte derecha de la imagen. Responda a la pregunta en su hoja de trabajo. ¿Cómo se orientan las líneas de campo si se invierte la corriente eléctrica? Al colocar un imán en varios puntos alrededor del cable con corriente, podemos comprobar visualmente la orientación de las líneas de campo magnético. Ahora, con un punto se representa la corriente eléctrica I, que sale del plano. Por lo tanto, una línea de campo se orienta antihorario utilizando la regla de la mano derecha. Con una X se representa la corriente eléctrica que entra al plano. ¿Cuál sería la representación de una línea de campo en la corriente rectilínea del gráfico? Ahora, dibuje la espira circular y trace las líneas de campo magnético alrededor del cable de la espina. Con la anterior observación, escriba la respuesta a la siguiente pregunta del cuestionario. ¿Cómo se orienta el campo magnético en el centro de la espira? De acuerdo a tu anterior respuesta, las líneas de campo magnético en esta perspectiva, si rotamos los dedos de la mano derecha con la corriente eléctrica, el campo magnético apunta hacia arriba. Pero hay una nueva cantidad asociada con el campo magnético y que apunta en este caso en el mismo sentido denominado momento dipolar magnético mu. Ahora, los materiales con el mejor comportamiento magnético se denominan ferromagnéticos. Por ejemplo, los materiales con que se fabrican los imanes. Estos materiales tienen una característica que los diferencia de otros, y es que internamente los átomos están organizados por regiones llamadas dominios como el siguiente esquema. Las flechas en cada dominio representan el vector momento dipolar magnético mi, originado en cada átomo. Considerando el movimiento eléctrico circular como pequeñas espiras circulares. Cuando este material ferromagnético se coloca en presencia de un campo magnético externo intenso, los dominios se organizan uniéndose en uno solo, donde todos los momentos dipolares magnéticos tienen la misma orientación. Y en una representación tridimensional se verían así. En los materiales con buenas propiedades magnéticas, como los utilizados para construir un imán, la mayoría de los átomos coinciden en la rotación de sus electrones como se muestra en el video, y se comportan como espiras circulares, orientadas en la misma orientación y en un solo dominio. Las líneas de campo magnético resultante entrarían por la cara B y saldrían por la cara A. De acuerdo a la imagen, ¿cuál de las caras es el polo norte y cuál es el polo sur? Por otro lado, a nivel macroscópico, las espiras circulares pueden organizarse como un solenoide. En el laboratorio, conectamos un solenoide y colocamos brújulas en cada extremo del mismo. ¿Qué dirección tendrá el campo magnético en el extremo A y B del solenoide? ¿Cuál sería el polo norte y el polo sur del solenoide? Finalmente, hemos visto cómo se origina el campo magnético desde lo microscópico hasta lo macroscópico, y en todos los casos, vimos la naturaleza dipolar de éste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!